Vamos a transmitir ahorita unos tres cuartos de hora para hacer cotorreo Ahí con la más raza que no pudo venir La raza que no fue convocada, que no salió ni a la banca Por eso, la cena todavía, independientemente que transmitamos o no transmitamos La cena todavía no va a estar, tiene su tiempo No veo a nadie en una parrilla Así que no hagan mucho pedo El chaparro lleva su tiempo El chaparro es el que está organizando todo el pedo No, ya les ofrecí yo Acá está, jam Oigan, el que me tire paro para hacer transmisión cruzada Nada más me hace ahí administrador o editor o no sé qué madres en su fanpage Para que se haga más desmadre Y algunos me tiraron paro, los que quieran Y los que no, ahorita comparten, no sean culéis Para hacer un desmadre ¿Va? Chiquen a 20 No, ya les dides ¿Por qué esto también está ahí? No, ya no ya no b Entonces pa' el otro año que... Pa' el 2020-2022 porque ahorita ya trae la cartera bien empachada. Entonces, hasta el otro año le vuelve a dar abajo a mi chupada. Y dicen que son de plástico. ¡Aaaaaaaaaaa! Espérate, acá no hay nada de agujero. No, no, no No se lo peгоgo, estamos a agujeras. No, pero no, pero espiro. ¿Esto es puro aguata? ¿Son de plástico? ¿Son tú dices? Mi receta estamos creyendo Para ellos no puedo creer Para ellos dijiste Ellos ni se vieron todos los compañeros Todos los cuadros Venganse venganse Miren, miren, miren Gracias a Dios Miren Tico lo voy a mover Me vale madre que te enojes Ahí esta la raza miren Siempre jalando y siempre chinga Este wey dice que si le sabe Que nunca agarra la pincha puchana ni primicia Porque te lo grabe Más contigo ha tocado este bach Claro hay niveles Hay más gente que la van a trajo de otro wey Hay un minuto a que no Como la mitad comparen Porque tenían agenda Pero pues Unos para las comunicaciones Unos para pedos Unos para Instagram No, como que no acabo ahorita El segundo año Lo que viene siendo el programa El proyecto de Trabu Gris Pero el 2021 Tronaron por parte Ya Empezamos a venir acá a Monterrey Ya fuimos por Zaparran Chihuahua ¿Y hace un par de semanas? Este, tenemos ahí varias trayectorias Y pues Ahora si que Es un proyecto que se inició Y pues Se fueron tomando Los grandes y importantes Trabajos Trabajos Dejan de hacer sus cosas Yo estoy bien agradecido wey Porque es la segunda vez que viene Entonces tengo que pagar la visita Y si voy a ir Entre año ¿Qué? Un lieu de internacional Que al año cooperadas? Se matamos un cha anfle Aquí en vuelo privado Ya está Ya está Oye Me van a salir mas gala Que el hú spo Y desde allá De sin cara Deosticadas Gracias hermano A ver veng comparen ¡Bravo el culero! ¡Bravo el culero! ¡La mejor salchicha después de la de regio! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo creo que eres tú, compadre. Antonio Spinoza cuando fue... Venimos a cocinar, no se preocupe wey, vente a la academia de Vicente. Estamos un parrillero aquí, por favor. Dice que se me reseco. Mira nomás. Nomás eso lo pongo, para que salga la foto chida. Y ahorita esto, si quieres. Sigue los dedos para allá, chaperrito. Muestranme los hijos. Ay, ay, ay. No me quedes que cambie. No hay miedo, puto. No. Así está. El equipo de Downhill. Una parrillera. La chamarra, la chamarra. Esta ya porno, ah. Si. Es de XXXL. Es de la posada, pero pues. Yo le hago algo, eh. Vamos. Así. Ya. ¿Eh? Dando y dando, pajarito. Están entregando con los dos. Ahí está la mano. ¿Dónde viene? Es lo primero que hay en Downhill de Green Box, porque va a venir mucho más. Es lo primero, exactamente. Desde Nuevo Laredo y Monterrey. Las chicas, como una peluja. Adiós. Ahora sí. Para las agritas, muchachas. Toma las fotos. Eso sí. ¡No toman las fotos! ¡Ay! Chachas de la alberca. Sí. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo carmen! ¡Una! ¡Adiós! 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 ¡Chef! ¡Chef! ¡Aga alberga! ¡Te recomen!